Sí, se ve fresco. Listo. Ah, qué fresco estoy enviándose. Hola, doctor, ¿cómo está el día de hoy? Pues ahí andamos, ahí andamos dándole. Fíjense, tenemos muchos cabelladitos con diferentes dudas. Ajá. Una de las dudas que nos han hecho llegada en el estudio es si nos platican un poco sobre qué es la línea frontal, que es un tema que a la vez no te ya tocan hasta el día de procedimiento, pero a veces la gente se hace una idea errónea de la línea frontal. Ok, la línea frontal yo creo que es la parte más importante del trasplante de cabello, en general del cabello, o sea, aunque no tuviéramos un trasplante, porque es la zona que le da el marco no solo a la cara, los oftalmólogos dicen es el marco de la cara de los ojos, los otorrinos dicen la nariz es el marco de la cara. Para nosotros la línea frontal es el marco de la cara, porque básicamente es el que nos da la cuadratura que tenemos hoy en día. Malentendemos un poco la línea frontal, porque todos queremos una línea frontal de Daddy Yankee justo, o sea, queremos una línea que ya no me acuerdo si de dónde es y no voy a volver a entrar en ese conflicto y caer en provocaciones, pero Daddy Yankee pues tiene un cabello muy bonito, porque así es su genética y así es su fenotipo, como diríamos los médicos. Les digo que nos encantan estas palabrillas bien hermosas. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que es la línea frontal? La línea frontal es donde nos vemos los primeros cabellitos, y esa es la parte que debe ser más natural y más orgánica. Ahora que está de moda lo orgánico para todos los millennials y centenials, también es la línea más orgánica que debemos de tener. Y es donde el especialista en el trasplante de cabello tiene que tener mucho más cuidado. Hay lugares donde la realidad es que no le ponen atención a estos detalles y entonces sale una línea que se ve poco natural y que además no se ve con una proyección normal que debería tener el cabello. Acuérdense que el cabello tiene una dinámica, tiene un juego y tiene un movimiento, tiene un flow, como diría la chaviza hoy. Ese flow nos va a permitir que tu cabello tenga ese movimiento que a ti te gusta, que te peines hacia un lado, que te peines hacia otro, y cuando te eches el cabello hacia atrás que se vea una línea frontal de forma clara. ¿Qué es lo que hacemos normalmente los cirujanos de ingesto de cabello? Pues ponemos mucha atención a que tenga esa naturalidad. No puede ser una línea perfecta. No podemos ser Ken, no podemos ser, o sea, muñequitos de plástico de G.I. Joe. O sea, la realidad es que no esperemos siempre tener una línea con una recesión muy baja. Es decir, que nos bajemos la línea casi, casi hasta así. Déjense esas ideas de cuatro dedos, de, ay, es que donde está, si le hago así, ya sí se une y ahí debe de ser. No puede ser que si mi novia me da un beso en la frente debe ser dos centímetros arriba. No es cierto nada de eso. La realidad es que cada uno tenemos una cara diferente. Hay tercios y hay quintos en la cara. Y más o menos a eso debemos de ir acorde con esta distribución. Lo que mide aquí mide lo mismo acá, le mide lo mismo acá. Y más o menos tenemos que ir con ese tipo de dinámica. También hay unas cuestiones musculares que nos permiten a los médicos justo trazar ese tipo de líneas. No se casen con una idea de diseño siempre que vayan a hacerse un trasplante de cabello, que vayan a esta cuestión de restauración capilar, porque mucha gente quiere, pues hay gente que me ha tocado que quiere el Mickey Mouse típico, ¿verdad? Que tiene la entrada grande, pero con la frente más abajo. Hay gente que quiere la línea perfecta. Eso es una feminización casi en la mayoría de los casos. Yo les recomiendo que no busquen feminizar su cara. Todos somos diferentes y cada uno va a tener como sus características. El diseño debe de ser muy, 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 muy personalizado y debe de ir dirigido a ti, a ti, a ti, a ti y a todos los que están haciéndolo. O sea, realmente no puede ser un estándar. Hay gente que antes vendía y lo siguen haciendo en algunas clínicas. No estoy criticando a ninguno de mis amigos de otras clínicas, que quede claro. Los quiero y cada quien toma sus decisiones. Pero venden estos lásers que son como así, te disparo y se marca aquí una línea perfecta de un circulito y esa es la línea que se te guía. Yo no recomiendo ese tipo de cosas porque es como hacer una hamburguesa de McDonald's. Si te gustan las hamburguesas de McDonald's, entonces está bien. A mí me gustan más las hamburguesas chubis. Me gustan otro tipo de hamburguesas que tienen un poco más de sabor, más de delicia interna y eso está rico también. Lo admito, Bob Esponja. Me encantan las cangreburgers. Entonces, pues ya saben, mientras más carne y más angus, más delicioso es todo el sabor final de la hamburguesa. Entonces, yo les recomendaría que se vayan con alguien que sepa, que tenga experiencia, no es por presumir, porque uno tiene más de 10 años de experiencia, pero pueden acercarse a cualquier otro tipo de personas. Si ustedes confíen, siempre les digo, vayan a la clínica donde ustedes se sientan tranquilos, seguros y que crean que les va a dar el mejor resultado. ¿Sale? Siempre escuchen al médico, opinen acerca de su diseño. Normalmente yo hago los diseños el día de la cirugía porque no quiero estarlos cambiando del día de la cita al día de la cirugía, pero hay gente que hace los diseños previamente para que ustedes sientan más tranquilos. La realidad es que el médico cuando tiene experiencia le cuesta muy poco trabajo hacer un buen diseño con el que te sientas a gusto, con el que te sientas acorde, a tu personalidad, a tu forma de ser y al equipo al que le vayas en la vida. Por ejemplo, un americanista siempre va a tener más cabello. No sé por qué, no me pregunten, pero es que de verdad es una estadística clara. Búsquenlo en la ciencia. Ahí está. ¿Cuáles son las principales consideraciones que debemos tomar para hacer el diseño? ¿Qué usted toma, doctor, para hacer el diseño? Yo tomo en cuenta al paciente. Ese es un verdadero hombre. Yo tomo en cuenta a la persona. Entonces, de acuerdo a eso, hay mujeres transgénero que quieren convertir y lo que hacemos es hacemos esta diferenciación, feminizamos el rostro y la verdad es que les da una forma muy bonita. Entonces, cada persona va a ser diferente. Por ejemplo, hay mujeres que nunca tuvieron agrados de alopecia pero tienen una frente muy amplia como frente de bocho, le dicen algunos, ¿no? Y eso está feo. No está padre. No lo digan. Tú, tú, te estoy viendo. Tú no lo digas. El único monstruo aquí eres tú. Pero lo que yo recomiendo es que ese tipo de diseños son más feminizadores, ¿no? Son más de feminización de rostro. Hay otros que buscamos, pues básicamente que tengas una entrada. Las personas caucásicas que tienen como mucho más influencia en su genética de Europa, pues obviamente va a tener una entrada mucho más amplia porque así es. Las personas que tienen más rasgos negroides, no estoy siendo políticamente incorrecto, ya que son más rasgos negroides, ellos van a tener la línea más flat y curveada aquí. Y las personas asiáticas normalmente tienen una línea 100% flat, ¿sale? Entonces, bueno, flat, lineal. Entonces, cada persona tiene un formato distinto. Nosotros somos, pues básicamente, la combinación de muchas culturas. Entonces, cada persona cuando lleguen a la clínica les propondremos un diseño que va acorde con el tipo de cara que tienen. Entonces, realmente no hay como un estándar específico. Tenemos mucha experiencia. Eso nos ayuda básicamente a tomar las mejores decisiones. Aunque, como siempre se los he dicho, no soy Dios y tenemos, estamos dispuestos a escuchar tu opinión. ¡Qué buena onda! Bueno, doctor, ya por último, ¿qué diseño es el mejor para mí? Pues para ti, el diseño que te recomiendo es el que el doctor Orozco te diga. Pero puedes tomar cualquier otro. La verdad es que no, como te digo, no hay como un diseño estandarizado. Y el mejor diseño para ti es el que te vaya acorde con todos los rasgos faciales que tienes. ¿Sale? Como les decía, la gente que le vamos a los Pumas, tenemos un diseño de Adonis, o sea, de dioses griegos. Los que le van a la América, pues tienen un diseño mucho más, más de americanista. No se preocupen, su médico sabrá cuál es el diseño que tienen y sobre eso podrán tomar la mejor decisión. Siempre platiquen, la mejor herramienta que tienen los pacientes es la comunicación con su médico. Nuevamente, si no están de acuerdo, exprésenlo antes de que empiece la cirugía, no después de que ya acabó la cirugía, porque ahí ya sería un poco más complicado tomar decisiones. Y díganlo tal como se sienten. Creo que lo mejor siempre es que puedan tener esta comunicación médico-paciente y también con el equipo comercial, porque muchas veces se contactan mucho más con el equipo comercial durante todo el proceso. Entonces, cada una de las clínicas donde ustedes estén pidiendo información y todo esto, les ayudarán a tomar la mejor decisión con base en su experiencia. Si es que la tienen. Y si no, no pasa nada. Vengan conmigo. Yo aquí la tengo. Mis queridos cabelladictos, nos vemos a la siguiente. Se hace un cafecito por mí. Nuestras redes sociales son Clínica Adreo en todas sus variantes. Puede ser Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn, Xvideos, lo que ustedes deseen, YouTube, todo, todo lo tenemos. Y también nos pueden seguir en la campanita. Si es aquí, cámara uno. Hace rato era aquí. Digo, perdón, el otro día era aquí y ahora es aquí. Me traen así siempre. En cualquiera de las dos, síganos. Síganos en todas nuestras redes sociales y Clínica Adreo, number one. Así que aquí estamos para ustedes. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente tema que va a ser algo increíble. Se los prometo. Qué detallazo, qué detallón. ¿Qué detallón? ¿Qué detallón? ¿Qué detallón? ¿Qué detallón? ¿Qué detallón?